Y coincidiendo con el mes de noviembre, apuesta por la música. Siempre he concebido que el museo, aparte de ser un espacio expositivo, debe ser un espacio para las ideas. Por eso, desde el primer momento en que me encontré con el trabajo que Jorge realizaba, me parecía que era una idea absolutamente adecuada para superar el concepto meramente expositivo que los museos tienen. La posibilidad de interactuar en el espacio, la posibilidad de empezar a plantearnos prácticamente un juego de buscar en él, me pareció una idea lo suficientemente subyugante, junto a una estética primorosa que Jorge ha puesto de manifiesto a lo largo de toda su obra. Nosotros, esta noche, prácticamente lo que estamos haciendo aquí con ustedes es prepararles un encuentro de dos pasiones que tenía Antonio Padrón. Una es su fascinación por la naturaleza y en concreto por el tema de Norcatu, y la otra es su fascinación, su vida, junto a lo que incluía, que era también la música. Por eso, la posibilidad de hacer un recorrido por el museo, prácticamente encontrando los huecos, los espacios, los tiros de cámaras desde los que Jorge enfocó para poblar de visitantes ilustrísimos, este museo nos pareció uno de los juegos más atractivos que podríamos confesar. Yo me siento profundamente orgulloso del trabajo que Jorge nos ha hecho porque es un auténtico regalo adelantándonos a la Navidad. Este regalo que pensamos por todos los medios de utilizar y pensamos en todos los sentidos divulgar, porque ha sido una creación pensada y realizada exclusivamente para este pequeño museo. Yo le estoy inmensamente agradecido a Jorge y sabe que desde aquí, desde la Casa Museo Antonio Padrón, vamos a seguir su obra rápidamente, interesándonos, y vamos a divulgar en todos los medios que podamos nosotros esta propuesta tan interesante, tan distinta, que Jorge hoy nos ofrece. Yo quiero también hacer un agradecimiento por este acompañamiento por cuatro espacios diferenciados. Como ustedes ven que en los atriles de los músicos se componen y se encuentran en el puesto las obras que pueden ser contempladas también posteriormente en el espacio que nosotros denominamos El Rodadizo, va a llevar acompañado esta música que de alguna forma diferenciada nos va a enfrentar al hecho artístico, nos va a enfrentar a una forma de percibir y de sentir completamente diferenciada. Esa aportación yo quiero agradecérsela al pensamiento y al trabajo de José Vicente Araña, que ha diseñado esta propuesta musical para acompañar en cada uno de estos espacios en que vayamos a visitar la obra. Pero quiero también agradecerlo porque él, la próxima semana, ha hecho la quinta edición de la propuesta que nosotros llamamos Cuando los colores suenen, siguiendo la idea de Kandinsky, de que la música y la pintura están íntimamente relacionadas, el próximo sábado vamos a tener la posibilidad de ampliar la memoria, la emoción de Antonio Padrón con diferentes creadores que a partir de la obra de Antonio Padrón van a componer música que sea interpretada en directo aquí en el museo. Bienvenidos por además a todos ustedes al mes de noviembre de música en la Casa Museo Antonio Padrón. Cedo la palabra al compañero, y también bastante parisino, al igual que Jorge, un hombre del que me siento profundamente orgulloso de que trabaje con nosotros, un hombre que lleva el departamento pedagógico, el hombre que piensa en cómo comunicar las cosas a las nuevas generaciones y que se llama, con formación universitaria de Bélez Sánchez, estudios Erasmus en París, se llama Javier Jiménez quien ha lanzado este trabajo de pensamiento, porque creo que también se nutren esos dos elementos de los que se nutre también Jorge. Ser un artista, haber estado bastante tiempo en París, y por supuesto a él le encargamos ese texto que luego les entregaremos dentro del catálogo. Saludos a la palabra a Javier Jiménez Quintana. Gracias a ti, Cerepilla, porque también es esa capacidad de improvisación de César, que era el mundo del teatro. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir una vez más a la cita a Escuela Quintuarte que tenemos en esta Casa Museo con la cultura y con el arte. Bueno, realmente saben que colaboro desde hace tiempo con el museo, en diferentes actividades de tipo pedagógico, talleres, ya desde que empecé con la Academia Municipal de Pintura, José Famedina, César pues me daba ciertos talleres para que, para que se desarrollara aquí los fines de semana, talleres que siempre iban ligados a la propuesta expositiva en curso, que se suele hacer, como ya saben, en la sala del voladizo. Esta vez la colaboración ha sido otra, he tenido el placer de escribir el catálogo de la obra del artista Jorge Rodríguez de Rivera, una obra que, como César bien sabe, fue un amor a primera vista, fue un flechazo, yo lo vi y dije, bueno, esto tiene mucha potencia, tiene mucho valor para mí, y bueno, en ese sentido, yo creo que con el texto y tal me puse las pilas rápido porque me vinieron infinidad de ideas a la cabeza, ¿no?, de las que poder hablar. Es una obra, la van a ver, dentro de un radio, con muchísimas capas, con muchísimos niveles de lectura, con lo cual una cierta labor de artología se requiere o es noticia, ¿no? A mí me gusta esa idea de mirar la pintura como un texto, a nivel retórico, ¿no?, de levantar capas y un poco mirar lo que hay debajo, ¿no? Esta, aparte de, bueno, tiene un incuestionable valor estético, son obras de una delicadeza y una exquisitete extrema, son obras para tenerlas en el salón de la casa, no se nos da ninguna duda, son de un valor estético incuestionable, pero a ese nivel más retórico de comunicación creo que se torna un medio eficaz de comunicación y de interlocución con las obras de Antonio Padrón, que se acogen en este museo, así como con las diferentes salas que lo componen, ¿no? La sala de museo, el atelier arriba del pintor, el estudio y el propio jardín, ¿no? Ahí, pues, el artista, pues, con una exquisitez, como ya decía, y una paciencia infinita casi de ilustrador de libros de obras, pues, consigue hacernos creer que esos personajes siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron desarrollando esas acciones, alguna de ellas, como digo, en el texto, a veces casi irreverente, ¿no? Esos personajes en el museo un poco campando a sus anchas, haciendo cosas, pintando por allí un grafiti y tal, y dicen, bueno, ¿qué tipo de protogativa o qué tipo de permiso tienen estos habitantes del museo para venir aquí y ponerse a hacer pintadas por lo quiera, ¿no? Bueno, felicitar a César, evidentemente, por este compromiso también que ya es largo con el museo y la apuesta por la calidad, ¿no? Yo creo que, a pesar de que nos tienen mal acostumbrados a una sorprendente variedad de propuestas y de formatos expositivos, ¿no? Nunca nos deja, digamos, poner bien en los labios, ¿no? Siempre va un poco, va hasta el final, en ese sentido, se pasa de una propuesta a otra, pero siempre hay un hilo argumental, siempre hay una conexión, un carácter que hace que todo quede bien atado y nada quede desconectado, ¿no? Creo que ha sido un acento enorme que puede traer a Jorge, ¿no? De este paisaje nuestro, que anda por allí afincado por la ciudad de La Luz. Y, bueno, felicitarle a él también por su trabajo, por el éxito de su carrera, porque, de algún modo, pues la carrera del artista es una carrera de fondo, es una carrera dura, es una carrera muy a largo término y hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar y aguantar y aguantar. Y, bueno, la recompensa viene al cabo de muchos años y muchos sacrificios, ¿no? Yo conozco también un poco de primera mano esta realidad, conozco un poco cómo viven los artistas, cómo sobreviven muchos de ellos, ¿no? Para poder llevar ese frágil equilibrio entre vivir de lo que hacen y tener que pagar su factura y crearme que no es nada fácil, ¿no? Entonces, un poco por desmitificar esta idea del artista, París es una ciudad maravillosa, por ahí han pasado casi todos los artistas en algún momento determinado de sus carreras, si bien ya no es el epicentro del arte a nivel mundial, como lo fue durante todo el 19 y todo el 20, sigue siendo París, ¿no? Sigue siendo una ciudad de referencia a nivel mundial. Y como una gran ciudad que es, una megalópolis de 12 millones y medio de habitantes, dura de vivir todos los días, el metro, el tren, si vives en la baliza y vives en la afuera, no es nada fácil, ¿no? Ese París que nos tinta un poco en las comedias de Hollywood y ese París de la bohemia y tal, al que estamos a lo mejor más acostumbrados por el cine, no es el París de verdad, ¿no? No es el París del que tiene que estar ahí todos los días. Entonces, bueno, esa felicitación a Jorge, porque, bueno, ha conseguido mantenerse, ha conseguido estar ahí y, bueno, que nada ha regalado, ¿no? Además, el clima, que es lo peor que puede llevar un canario en París, ¿no? El clima frutico, como dicen los propios parisinos, ¿no? Pues nada, esto es todo. Yo creo que tiene un recogido más que probado, tiene un potículo bastante potente y, bueno, y merece, pues, nuestro deseo de vivicimiento. Ahora que le dejo paso a él para que, para que, por el tiempo... Sí, está bien. Bueno, gracias a todos por venir a mí. Vamos a empezar agradeciendo a César, el que me haya ofrecido a este museo para poner mi colar, a Javier, que viene por el texto tan bonito que ha hecho para el catálogo, José Vicente Araña por la música que va a acompañar esta suave, como decía que en francés, y a César por la edición del catálogo y, sobre todo, a todo el equipo del museo que ha trabajado bastante en el montaje de esta exposición y que ha hecho una labor bastante excepcional. Yo me voy a centrar más bien en el aspecto técnico de la exposición para que entiendan un poco qué es lo que yo hago. Yo vine hace un año aquí al museo y lo que hice fue hacer fotografías de las diferentes partes del museo, de las diferentes salas, porque para la que no va a hacer el museo está en esta sala y luego está el tallado del artista donde hay otra sala del museo y luego el jardín. Entonces yo empecé a fotografiar sin que haya ninguna persona delante diferentes partes del museo. Una vez que esas fotos las tiro en papel, las pego en cartón blanco para poder trabajar sobre esa fotografía. Entonces el trabajo que hago yo es colar sobre fotografía. La fotografía ya está hecha, la he hecho yo mismo. Entonces luego todos los personajes que ustedes vayan a ver que están pegados en esa fotografía están todos recortados de catálogos de subastas o de revistas de arte, nunca de libros, pero sería bueno. Y entonces de todos esos catálogos de subastas que hay pintura del siglo XIX, XVIII o siglos anteriores, recorto todo lo que es la puesta en escena de esa fotografía vacía. Quiere decir que recorto los personajes, recorto los animales, los objetos. El cactus también, lo veréis, en todos los colajes de cactus, eso es como mi sello de artista, pensando en César Manrique y sobrevivir de cactus. Entonces desde que me fui a París a vivir, decidí que en todas mis horas pondría el cactus para así que estuviera presente y que fuera una especie de guiño a Canarias. Entonces, en esta exposición, veréis en la sala principal, hay un muro grande, una forma de M, y ahí están expuestas 30 obras, estos colajes de fotografía, que son las obras originales. Quiere decir que el collage pegado, el fotografía. Y luego, para hacer más dinámico lo que es la exposición y que acompañaba la música, entonces, he puesto, como veis en esos atriles, en todo el museo, he puesto, en fotocopia en color, agrandada, la obra que veréis original en la pared. Entonces, en esa fotocopia en color, veis, por ejemplo, la gente que está ahora viendo, que lo que están viendo es este espacio de aquí, vacío, con los personajes que yo he pegado. Entonces, la que está aquí, verá lo de allí y la que está ahí te sale igual. Luego, la otra parte, que es la parte del jardín, en la cual, verás toda la parte del jardín y luego hay otra tercera parte que es ya en el jardín, pero a rar del suelo. Quiere decir que yo me he puesto ya a rar del suelo a fotografiar como si fueran en diferentes escalas. Entonces, cuando veo unas plantas, los personajes, todos pequeños, como si fueran que estaban en un jardín encantado. Eso también tiene que recharse para ver las diferentes cosas. Y todo esto está acompañado de diferentes músicas que tienen relación con cada periodo de los collages y nada más. Si tienen preguntas, yo estaré por ahí para responderla y que se lo pasen bien y disfrutan de la exposición. Gracias a todos. Bueno, pues, una vez más, darles las gracias a Jorge por haberme puesto conozco sobre el museo, creo que vamos a ensanchar y agradecer la memoria de este espacio. Y decirles también que Jorge me comentaba, creo que pasa que he tenido esa posibilidad de poder regresar durante el sábado día y el domingo y el domingo a una visita guiada por si quieren de alguna manera tener un contacto más directo con una propuesta más cercana donde él pueda ya, por así decirlo, detalladamente, dar una explicación la explicación más amplia. Nada más, simplemente volver a darles las gracias y decirles que, bueno, como ahora nos tenemos que mover por los diferentes espacios que en el museo acogen la parte musical junto con la parte de la propuesta expositiva, hagámoslo de una manera, por así decirlo, relajada, pudiendo dirigir a diferentes espacios. Hay cuatro espacios en los cuales se encuentra la música y también ahí al final pues podremos compartir una vez con todos ustedes. Una vez más, como siempre, muchísimas gracias por responder a la llamada que todos los primeros viernes de mes la Casa Musea Antonio Padre López le hace a la ciudadanía para hacerle una nueva propuesta y esta vez nos va dirigida precisamente a un hombre que ha hecho muchísimo y va a ser muchísimo por este museo. Jorge, muchísimas gracias. Aplausos.